Señores, bienvenidos a Exitoso. Ustedes lo han perdido todo y hasta los insumos que tenían para salir adelante y trabajar. Todo, señorita, prácticamente todos mis materiales, todas mis máquinas, todo en mí, de mi persona, como yo trabajaba independiente, vendía afuera mi bróster, vendía, tenía mi pequeña bodega, todo. Tenía mi cerveza, que justamente ayer había recibido, como yo... ¿Cadería? Sí, mercaderías de vacos, mercadería, lo que es consumo personal, mi arroz, mi azúcar, todo se fue. Señor, usted también tenía sus máquinas para poder trabajar. Yo tenía todo el equipo completo de la fabricación de calzados, así que todo, todo, así que tenía prácticamente todo se ha hecho cenizas. Ahí tengo los indicios, seguro que están ahí las máquinas obsoletas, ¿no? Y hay que precisar que hoy, que se encuentran en esa circunstancia, que no tienen nada, han dejado o tienen a su hija en la universidad. En segundo ciclo de la carrera de psicología, Sandra, bienvenida, Exitosa, tú estás también preocupada por tu carrera, porque ahora tus papás no tienen cómo poder sustentarla. Claro, en el desesperamiento lo he perdido todo, mi computadora, mi impresora, mis libros. No he salvado casi nada, solamente salí, solamente salimos con la ropa que estábamos. Estuve en la universidad de César Vallejo y por favor pido a las autoridades, a la rectora que por favor me ayuden para poder continuar mis estudios. Entendemos la preocupación y las lágrimas que hoy invade a esta familia. Por favor, ¿nos podrías dar tu número de contacto para cualquier comunicación? Porque lo único que se ha podido salvar es el celular de la señorita. 969-194-962 ¿Repetimos? 969-194-962 La preocupación de una familia porque hoy tienen que pagar una matrícula y una pensión en la universidad y pese a toda esta circunstancia hoy los papás se encuentran con las manos vacías para poder ayudar a su hija. Por eso invocamos justamente a la universidad en la que se encuentra la señorita a poder apoyarla y a las personas que puedan sumarse solidariamente a este caso. Información en vivo para Éxitos en Lima 95.5